Estas son las últimas imágenes en vida del gran capitán. Joan Sagarra, afectado por el Alzheimer, era el protagonista de uno de los primeros capítulos del programa Historias del Camp Nou. Ahora, hace 11 meses, su familia recibió a un equipo de Barça TV en la casa de Taraday, donde ha vivido hasta su muerte. Aunque el ex azulgrana no pudo revivir en primera persona una de las etapas más brillantes de la historia del Barça como capitán del primer equipo, su hijo Joan le puso voz a sus recuerdos y allí mismo nos explicaba cómo quería que el barcelonismo recordase a la figura de Joan Sagarra. A nosotros nos gustaría que se le recordase como el gran capitán. Creo que fue una persona amiga de sus amigos, compañero extraordinario de toda la plantilla y nos gustaría que se le recordase de esta manera. Estas declaraciones forman parte del reportaje, el último elaborado en vida del gran capitán, que hoy remite Barça TV a las 4 y media de la tarde y a las 9 y a las 11 y media de la noche.